No, se las estoy presentando con neuropatías, ¿ya? Pero acá, ¿quién lo debería que se le maneja? Quizás, como lo dije recién, la diferencia entre el Vivian Barret con la diferencia que también dije ahora, de una crónica, ¿vale? La perdida es. Pero que sepan que existen estas otras sensibilidades o síndromes para que recuerden que es un atrapamiento, una inflamación, un daño malo y tal, es para dejarlo. En el próximo semestre, si bien todo sale bien, vamos a hacer una exposición respecto a ella y si tiene última información. Pero para no saturar más su vida, estudiante, lo dejamos hasta acá. Entonces recuerden, la próxima semana, el próximo martes, voy a mostrarles una explicación para que no se desvayan al día. Pero ahora va a ser... Bueno, va a entender. Pero bueno, ahí van a pasar los días. Entonces, activados, recuerden, el próximo martes en Neurología, acá, en el martes, no hay clases. Ya tenemos todo el contenido para la prueba. Porque recuerden que este martes voy a utilizar el torneo para avanzar en el primer año. Periado 21, periado 26, sanitización en el torneo de dos días, o hasta acá tiene un periodo, entre comillas, como un saludo recesor. Pero le creen que este martes, de esa semana, o de la semana de vuelta, estos días van más, es una semana extremadamente largo. Bueno, no sé. Se les va a entrar a la prueba formativa. ¿Ya? La prueba formativa, insisto, la segunda prueba es solo para los pies. Solo para los pies. Y lo vamos a hacer a través de, también a la misma plataforma que hicimos la otra vez, a través de, ¿cómo se llama? ¿Tapú? ¿Ya? Y va a haber veces. Así que prepárense, se que está estudiando, porque la décima va a ir a jugar su producto para las cosas. El jueves 29, tenemos la segunda evaluación teórica. Que eso tiene que ver con la prueba de, solo cuatro pies. ¿Sí? No, cuatro pies. La semana, o la primera semana de julio, ya serían pruebas pendientes. Lo que quizás parten a la segunda, o para, en este caso, lo que nos partaron a la primera, la vamos a hacer el martes 4, la misma sala, la misma hora. Y, el 6, o el jueves, de la semana siguiente, vamos a trabajar con el caso clínico 22, ¿ya? Para dejarlo claro, el caso clínico que ustedes prepararon, que distribuyeron, ¿ya? Va a ser algo igual o bastante similar en esa evaluación, en esa prueba, ¿ya? Pero cuál es la gran diferencia, obviamente, que van a estar sólidos, ¿ya? Ya el análisis no va a ser grupal, ojalá lo vayan a ser grupal. Pero ahora van a tener ustedes una hora para resolver parámetros específicos del caso clínico, ¿ya? Entonces, para esta evaluación, que la semana de, la primera semana de julio, tiene específicamente 6, ¿qué le recomiendo? Tiene que ya, si estuvieron para la prueba, ya está lo que hay, repasar todo lo que involucra a semiología. Les puedo preguntar por escalas de fuerza, tono, sensibilidad, entrofismo, incluso en cerebrales superiores. Es casi tener un paciente aquí. En el caso de tener un paciente, el tema teniente es sacar todos los datos de ese paciente. ¿Qué no voy a pedir? Objetivo totalmente. Todavía están en niveles donde yo solamente les voy a pedir un posible diagnóstico que necesito. En base a lo que ustedes salen de la semiología. Pero la gran, o el gran puntaje de esa evaluación va a ser que ustedes describan todos los parámetros semiológicos, todos los que encuentren en el caso, los van describiendo y los interpretan. Eso va a ser más que nada. Y después, la segunda parte sería que va a ser un diagnóstico ginésico, pero no va a tener tanto puntaje esta vez, porque están recién entrando en ese mundo del otro diagnóstico. Pero la primera parte es que el paciente, usted sepa, por ejemplo, si le coloco este paciente tiene un M4, en ventañas, sabe lo que es un M4, este paciente tiene un 6 del 2, como vimos recién, ah, el paciente está normal, este paciente tiene una alteración en la vía o la sensibilidad superficial, ah, la sensibilidad superficial del paciente tiene alteración al tanpa, a la color y a la temperatura, esas cosas tienen que preocupar, ¿ok? Entonces, en la parte final, vayan repasando desde ya, porque igual no es poco, pero tampoco es tan exagerado, pero en este caso clínico es una hora, nada más, una hora. Ni siquiera va a ser la hora completa, porque es un caso bastante... ¿No? ¿Van a estar acá, en el caso se los voy a entregar en una hoja, y lo van a resolver acá, no es casi una prueba, pero va a estar en el caso clínico, ¿Ya? No hay preguntas abiertas, no hay alternativas, ¿no? Así que, le van a enseñar para la última prueba de M4, ¿ya? Pero si le fue bien en la primera, si le fue bien en la exposición, y le fue bien en la tercera, ya, entre comillas se podría relajar acá, pero no lo recomiendo, porque después el promedio es importante cuando se llega a ir internado, ¿ya? Esta asignatura está dentro de eso. Y en caso de, no quería, no quiero, pero en caso de, que necesiten ustedes, contar por qué esta asignatura es la única que tiene optativa, ¿ya? Por ser solamente de un mes. La semana que sigue, ya sería el otro jueves, tendríamos, para darle una semanita para preparar, como decía, va a ser el martes acá, pero le vamos a dar un par de días más para hacer la optativa, no la voy a hacer acá, ni acá, porque tienen que preparar luego. Pero yo creo que va a ser más en esta zona acá, el martes siguiente, que va a ser la optativa, que va a dar el 30% por segundo. Ya se presenta con la nota, y ahí tiene que ser el 70% y el 30% restante lo tienen que sacar en la prueba, que sería un todo. Es una prueba global, como hacen entre esas pruebas, en que son conscientes de todo, esas, y de toda la parte. Desde neurología anatomía, hasta neuronal. Y bastante, entre comillas, mucho informado. ¿Dudas, consultas, estimado, respecto al éxito, ya que estamos acá, para cerrar, ¿sabar algo o no? Sí. ¿Dudas? ¿Nada? Entonces, próximo martes, no va a ir en plazas. El martes siguiente, tenemos la próxima actividad. Traigan todas las dudas posibles para que no tengan complicaciones, recuerden que esta segunda prueba va a ser el jueves, en esta misma sala. Solo patologías, en la segunda parte de la vida. Y en el caso clínico, semilogía anatomía completa. ¿Sí? Y el caso clínico va a tener una patología de las que cuidamos acá, así que no van a escaparse. Eso. Si no hay dudas, no hay consultas, hasta que haya quedado una prueba de neurología, y espero que lo hayan ver en el resto, que le quedan en ese mente. Cualquier prueba de consulta, ustedes saben. Ya pueden continuar. Y los que llegaron a la boca, los que sacaron la foto, muchísimas gracias. 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 Gracias.